Antes de invertir en el mercado de valores, aprenda cómo el mercado funciona, porque si no, usted va a ser una de tantas personas que van a ser engañada por promotores de acciones, van a ser como un pajarito listo para agarrar. Estas personas existen, están esperando, preparándose, están listas para buscar a personas que no saben cómo el mercado de valores funciona. No se deje empujar, engañar, porque lo que va a suceder es que va a perder su dinero. Ellos saben cómo hacerlo. Ellos saben cómo manipular a las personas. Si usted no está preparado, lo que le van a decir es que una acción va a subir de precio, que esta compañía va a subir mucho, que tienen minas de diamantes en África, que tienen minas de oro en Sudamérica, o que esta empresa o aquella empresa va a subir mucho de precio porque van a tener una nueva medicina y esta medicina se va a vender al nivel mundial. O últimamente lo que están haciendo es diciendo que esta empresa va a subir de precio porque tiene el sistema blockchain, que es el sistema que utilizan las monedas virtuales. Hay muchas formas que utilizan y últimamente están utilizando, que pueden invertir en Forex, pero le dicen que tiene que traer más personas y que entre más personas traiga, más dinero va a ganar. Entonces, esto es lo que se convierte en una pirámide. No es que le están enseñando a invertir en el mercado. Lo que le están enseñando es cómo traer a personas en forma de pirámide. Y si usted no sigue trayendo personas, su dinero simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque no le enseñaron cómo invertir. No aprendió cómo invertir. Y estas empresas también desaparecen porque no están mucho tiempo. Si una empresa le va a enseñar a invertir, qué bien, pero si le va a dar dulces, galletas, y lo van a invitar a lugares donde hay música, rayos láser y mujeres y hombres casi desnudos. Y al final de cuentas, lo único que le van a decir es que pague cierta cantidad de dinero por inscribirse y después que traiga más gente a inscribirse y ahí usted va a ganar. Entonces no le están enseñando cómo el mercado de valores funciona. Y no estoy diciendo que todas las empresas sean así. Hay muchas empresas ahí que sí enseñan que son muy buenas. Lo que ustedes tienen que hacer es aprender, aprender cómo el mercado funciona. Eso es lo que tienen que hacer porque nadie, nadie va a venir a regalarles dinero. Aprendan, tienen que aprender. Esa es la mejor forma de lograr el éxito en el mercado de valores con la educación. Si ustedes se educan, pueden lograr ganar dinero. No es algo imposible. Yo lo hice, si yo lo hice, ustedes lo pueden lograr también. Solo es cuestión de educación. Mi nombre es René Pineda.